... ...que ya hemos hecho el anuncio previo para la licitación, el anuncio de licitación del Centro Empresas y Emprendedores, que sabéis que vamos a hacer en el Parque Empresarial Santana, un centro de emprendedores que nosotros creemos que va a ser un hito importantísimo para la captación de inversiones y la captación de proyectos en el Parque Empresarial Santana, porque ya estamos trabajando, además, de la mano de CTMED, de la Cámara de Comercio y de la Universidad de Jaén, en la transformación del parque en un parque científico-tecnológico. Para eso hemos tenido varias reuniones con la Administración andaluza, en concreto con la Agencia IDEA, y ya hemos solicitado formalmente la cesión de todo el suelo industrial que hay junto al Parque Empresarial Santana, en lo que todos vais a conocer mucho mejor, como los terrenos del IFISA. Esa solicitud ya se ha hecho, ya tenemos un acuerdo con la Agencia, necesitamos incorporarlo al parque para esa transformación en parque científico-tecnológico. Eso es un gran paso a la hora de conseguir financiación y conseguir proyectos para ir mejorando cada día el Parque Empresarial Santana. Fruto de esta colaboración y de este trabajo en conjunto es este proyecto que ahora mismo ponemos encima de la mesa. Ese centro de emprendedores, de empresas, ese palacio de congresos y de exposiciones que vamos a licitar y que va a tener una superficie total de casi 4.500 metros cuadrados, donde habrá un gran salón de actos con capacidad para más de 500 personas, otro un poquito más pequeño, con capacidad para unas 80, en la que habrá salas para exposiciones, salas de exhibición, zonas de exposición con más de 2.000 metros cuadrados y en la que habrá espacios disponibles para todos aquellos emprendedores que quieran iniciar su idea de negocio. Estamos hablando de casi 700 metros cuadrados en diferentes espacios, aulas, salas, a disposición del parque, a disposición de las empresas que vayan a ir llegando y que van a ir llegando, se lo podemos asegurar, al parque. Les aseguro que a partir de esta licitación vendrán más. Como ya anunciamos, esto era un proyecto conjunto, era toda la parcela C, que son casi 20.000 metros cuadrados. En este momento lo primero que hemos sacado ha sido el centro de empresas y emprendedores, que incluye todo esto que hemos comentado hace un momento, y muy pronto van a poder ver el resto de la licitación de las naves industriales y estamos esperando un poco y se ha retrasado un poco por algo que seguro que será una muy buena noticia para los linarenses. Tiene que ver con un proyecto que puede que sea una realidad pronto y que creemos que va a ser importante para el parque. Hemos tenido reuniones en estos últimos meses y creo que muy pronto se va a presentar el proyecto ya terminado, una vez que hemos llegado a un acuerdo de que queríamos todos que fuera la realidad de esa playa de vías dentro del parque.